¡Suscríbete al canal! Pues el micro igual ya está demasiado A ver ahí Igual y más para atrás Lo giramos tantito ¿No? Bueno, hay que se quede un rato, ¿no? Ah, chingada, falta yo Ah, pues ya le di ready ¿O no? Bueno, primera vez que estoy jugando Sin la RTX 2070 Porque esa tarjeta se fue A la PC que graba Y es la que me permite hacer este efecto De que aparezca yo Como si fuera parte del juego Solo para eso y para que limpie el audio De entrada Y pues creo que si lo está haciendo muy bien A ver Sí, creo que lo está haciendo bastante bien De hecho Me pregunto si está limpiando el audio De eso si no No recuerdo Si lo configure para que Pasara sobre O sea, dentro de OBS Pero bueno, ahorita checamos Si no, pues ya es una buena prueba esto A ver qué Hablando de probar A ver Vamos a probar Ya tiene rato que no juego este juego Vamos a buscar gente Ah, mira Ok Creo que no Un poquito más para acá Ok Ahora vamos a buscar a alguien Aquí no hay nadie Ya debería Apresurarme Porque A ver Ahí no hay nadie El ruido es lo que los delata luego No, eh Espera Acá Estoy a irles poniendo trampas Para que cuando Empiecen a escapar por acá Uy Eso no es nada bueno Que Destruyeron mi Mi totem de ruin Güey Eso no es bueno Bueno, pero ya vi dónde están A ver Híjole Eso no es nada bueno Pero bueno, ya Haces el juego No hay que rendirse Hola, güey Pues destruyeron Ruben Lo que significa que yo mismo Voy a tener que Hacer todo este rollo Hola Ah, casi Y ahí sí Me tragué Ese palet Aguanta Ah, está a la derecha Ah, déjame adivinar Está bien porque Pues es temprano En el juego Ah, mira Qué interesante ¿Eh? Fallé, güey Ah, ya estás Te caché, amiga Ah, se liberó rápido Ok Y ya vi para dónde va Ajá No, está por acá ¿Verdad? Sí, ya se mega peló Ya la vi Ya te vi De hecho Veo que se liberó Rapidísimo De la trampa ¿Eh? Quién sabe A ver Ah, ya la vi Uy Corre bastante rápido Hola Pero creo que ya Les eché a perder esto Y Sí, lo sabía No No está reparando eso Fui que estaban arreglando esa Pero no Necesito trampas, güey Hola Ok Creo que ya vi Para dónde van Ah Ah, ya lo sé ¿A dónde cayó? Uy, amiga Ya te trabé Ah Creo que sí Hola Ok Ok, ya voy a tener mi recompensa por Una Ahí va Primera Uy, como grita A ver Vamos a ver Hola Ok Espera Me imagino que ya la van a rescatar No Uy, qué ojetes Vamos a buscar otra Ah Ah, ya las vi Pero ya muy tarde Ah, ya te vi A ver Sí la alcanzo Pero no creo Ah Ay, que pesa positivo Ahí está Sí la alcancé Híjole Ya tengo que Apurarme No he convidado a nadie Wey Nomás a dos chenguitos A ver Ahí va uno Ah, sí Ya arreglaron ese Que estaba cerca de arreglarse A ver No, porque Ahí No hay nadie Ok Espera Ah Uy, y no han visto ese tótem Vamos a seguir buscándolos Faltan dos No, aquí no hay nadie Rápido Sigamos buscando Ah, lo están arreglando Aquí había alguien Hola Ah, ya te vi Error Tengo mouse Rápido Ah, ya la segunda vez Ah, ya la vi Gracias Ya estás muerto Bien, túnel Vamos Ah, ya Sí, tiene sentido Estar lejitos Pero Ya Vamos a agarrar esa trampa Faltan trampas Ah, ya la vi Ah, what the fuck Espera Miren Miren que tenemos Aquí No 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 lo tengo Creí que aquí estaba El 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 sótano Pero no Ah Ok Ya vi que quiero arreglar Espera Aquí corrió alguien Ajá Me distrajo Está bien No lo vas a arreglar De todas formas Ok Ya las vi A ver si es cierto Hola ¿Qué? Ah, porque es que Esquipó Wey No voy a poderlo Agarrar fácil Wey Ok Porque hizo su evasión Y ya no lo agarré Pero no importa Vamos a Perseguirlo Por aquí anda A ver Estarán haciendo ese Sí Anda haciendo ese No, ya corrió Hola Hola amiga Ay ¿Esa apareció? A ver Ya se empezó A trabar Este pedo Wow Ok Vamos a levantar Esto Para que no me vaya A hacer daño Y Oh Ya vi donde está Y está lejos ¿Hay otro más cerca? Sí Ahí va A ver si llego Yo creo que sí Wey No creo que Le dé tiempo Ah Ya es su segunda vez A ver Ok No lo volvieron a intentar Ok 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 Ah Ok Ah ya te vi No manches La agarré De la forma Más estúpida Posible Wey Oh oh Mi totem No No Ya mi totem Murió Pero Hizo lo que tenía Que hacer Así que no hay problema Sí No hay problema Wey Ya le costó la vida A dos monos Ok Ya es hora De empezar a poner trampas En las salidas Wey A ver A ver Ahí va uno Todavía Ah Aquí está la otra salida Uh Interesante A la derecha Ah Ya te vi Pero Es una distracción Porque lo que realmente Están queriendo hacer Es Reparar El último Ese ya no está Ahí Ahí Ese ya pasé Ya Son los únicos Tres Es lo que tengo que hacer Vamos a Ok Ese ya está Golpeado No tienen llave Ok Ok Creo que lo que tengo que hacer Es Esperar a que intenten Reparar uno Uh Ya se curaron Vamos a empezar a agarrar Trampas Y ahora sí Vamos a Empezar a ir Directo A los generadores Que faltan Esta trampa Se va a ir Directito Por acá A ver Tienen que arreglar Algún generador Si no No eh Bueno Veamos No están por ahí Pues yo voy a estar Vigilando Estos Ya no importa Que no Los pueda interrumpir De todas formas No No Ya va a estar En chino Que completen Este juego Así Ahí está Eh Y dónde está El tercero Acá No Jejeje Pues sí Obvio Hola 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 Ya te vi Uy Esto fue un error Tuyo Amiga El asesino Tiene mucha más Ventaja Ahí Ah Hiciste tu esquive Tu esquive Eh A ver ¿A dónde? Sí Ya sé Güey No No te va a hacer A ningún lado De hecho Te voy a colgar Afuera No te voy a llevar Hasta allá Que sí Está muy lejos Esa es tu segunda Ok Veamos Sí No Ya Lo único que le queda Al otro Es Irlo a ayudar Y si lo dejo Que lo ayude Se va a llenar De esperanza Pero El hecho es Que no le va A dar chance De Entrar A Aquí A esto Esto es lo que Realmente Le debería De interesar Ajá Ok Ya fue a ayudar A su amigo Ahí están Las trampas Pues sí Y siguen Trabados Por los dos Ni modo Se han de estar Curando Vamos a ver Ya se curaron Así que Hola Uy Uy Se tontó Mucho Uy Amiga Creo que A ti Si te da Tiempo De irte Al sótano Uy Si está gorda Porque no se mueve Mucho Ya era Su primera Vez Ay Híjole Creo que La trampa Entre comillas Más Está lejos No creo que La vaya a abandonar Así que Pues sí Soy la primera vez Pero pues Siguen en ese juego De Están Atorados Porque Si el otro No se muere Ni siquiera Pueden pensar En ir a agarrar A ver No me acuerdo Ah Ah ya la Me pegué No Hasta si me atinó Pero De nada Si me atinó Ya la Ya la ¿Veis? A ver. ¿Veis? Ok. A ver. ¿Veis usar tu... ¿O le ha vinido de la... Ya sé dónde estás, amiga. Y no, no te vas a ir. Bueno, si se suicida el otro rápido, yo creo que así se va. Pero, pues bueno, a ver. Hola. Sí, hombre, ven a ayudar. Vayan a ayudarse, vayan. No hay problema. Es de chance. Pues sí. Sí, hoy tenías que ir a ayudar a tu amigo. Ok. Veamos dónde andan. Ajá. Por aquí corre alguien. Ok, por aquí correó alguien. Espera, ¿qué? ¿Decibió sangre? No. Ok. No, no están haciendo generadores. Vamos a ver si se desesperan y empiezan a hacer generadores. No. No. Ok. No están haciendo generadores. No. Ah, ya la vi. Adivina quién más se va a ir. Ay, ya te vi, güey. 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 Se adivina que ya casi no hay palas Más que... No... ¿Eh? Ah... No... Se fue por acá, vamos, todavía no, creo que ya la habían matado pero no, pero bueno ya vi por donde anda Ah, ya la vi Ok... Ay, la vi, la vi también Ok, ya no tengo que buscar Ok... Vayamos a buscarlos Ok, no está haciendo nada ahí No hay nadie ahí porque acabo de revisar, pero esa no, la he revisado Vamos a buscarlos No, tampoco, no No hay nadie Ah, están arriba Están arriba de la máquina Ah, ya te vi Ok... Este tiene que bajar Tiene que bajar... Tienes que bajar Tienes que bajar Hola Calzan Me adivina, eh Esquela ella la que corre No, si they can son Nooo, si no, no lo voy a quedar ahí Plus Ahora, ya las voy a hacer Ya 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 Hay pales casi Creo que ya no hay palets, no estoy seguro ¿Qué? Adivina que no se gana el premio a la mejor corredora No puse el tomo porque ya te agarré De todas formas Creo que... no, no me va a dar tiempo a ir al fondo Igual es que no me va a dar tiempo a ir aquí ¿Quién sabe si me da tiempo de llegar? Hasta allá güey, no No, olvídalo No, no me da tiempo Ok Pues ya nada más queda una Ya nada más queda una Ya solo me queda patrullar Voy a seguir poniéndonos trampas Voy a seguir poniéndonos trampas Voy a necesitar que... Consiga el tiempo Ya te vi No te va a dar chance Hola Sí, ya no te da chance No, no te vienes aquí No, no no Ahí no tengo precisión La trampa No hay Una trampa ¿Encontras? No, no No, ya no, ya no ¡Gilí, gril! La pura traición de las trampas Los derrotó Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!